Las últimas décadas han sido de cambio de innovación constante en tecnología. Es tan acelerado que casi no reconocemos el impacto que las tecnologías han tenido en nuestras vidas y la tecnología seguirá cambiándolas. Nuestro compañero Maynor Segura nos ayudará a comprender algunos de estos aparatos. Esta cámara trae un lente por separado. Quitamos la tapita de aquí. El vidrio de acá adentro está en perfectas condiciones. Que el marco también esté en buenas condiciones. Los conectores también. Quitamos la tapita de lente. Igualmente verificamos que las conexiones estén buenas, que el lente no tenga mucha humedad. A la hora de montarlo, los puntos tienen que ir perfectamente acomodados. Ya cuando vemos que montó bien, lo giramos hasta que haga clic. Ahí hizo clic. Verificamos que esté bien sujeta. Bien sujeta. Los lentes tienen enfoque automático o enfoque manual. El enfoque automático, para pasar el enfoque automático al enfoque manual, se usa esta perillita de acá que dice AF y MF. Automático y manual. Lo cambiamos, ¿verdad? Para ver que está funcionando. El manual siempre va a funcionar, en la mayoría de los casos. Ya que como lo dice, ¿verdad? El manual. Giramos aquí y esto es lo que nos va a dar el enfoque. El automático lo hace solo. Se pueden ver, en el momento que la cámara enfoca, automáticamente, el lente se va a mover. Primero, apuntamos hacia un lado largo, para que la cámara cambie el enfoque. Verificamos que realmente está enfocada y apuntamos hacia un lado más corto, para que vuelva a enfocar. Este círculo aquí, a la hora que le damos vuelta, no tiene que trabarse, no tiene que sonar pegado, tiene que correr fácilmente. Esto es para activar o desactivar el flash. Con esto tocamos y el flash se va a activar si la cámara lo necesita. Entonces, tapamos el lente, para darle mayor oscuridad a la cámara, para que dispare el flash. Ahí disparó el flash. En algunas cámaras, la pantalla no se activa, a no ser que se esté grabando, o que ya tenga el botón para activar la pantalla principal. En algunas no se activa, en otras sí se activa. Siempre se va a activar si estamos grabando video. Ahí vemos que se activó. Tratemos de no manipular mucho las funciones de ella, ya que son funciones un poco complicadas, y podemos desconfigurar la cámara. Simplemente verificamos que los botones sí están haciendo su tarea. Esta perilla de aquí, funciona para diferentes fondos, ya sean paisajes, retratos, fotos en movimiento, etc. Nada más le damos vuelta, para verificar que está funcionando. Ahí nos va a cambiar. En el momento que vamos a desmontar el lente para guardarlo, se estripa el botón, y se gira para el lado contrario, suavemente. Y ya el lente tiene que quedar desmontado. En las computadoras portátiles hay que revisar varias cosas. Lo primero es los botones de encendido, que estén funcionando bien, que la pantalla responda bien, que los pixeles de la pantalla, cada pixel. Hay que acercarse mucho para lograr ver si algún pixel está muerto. Revisamos el touchpad, que es muy importante ver en cada esquina, para acá. Que la flecha se mueva, que toda la pantalla se mueva. Ponemos o abrimos algún archivo que nos permita escribir. Por ejemplo, acá puedo escribir, entonces pongo A, S, D, F, G, tecla por tecla, despacio. Porque nos podemos brincar alguna tecla y no nos damos cuenta si está funcionando o no. Igual nos metemos a abrir el Wi-Fi. En este caso esta ya está conectada. Abrimos el Wi-Fi y navegamos en alguna página como YouTube, que es la más recomendada para probar la pantalla y probar el audio de la computadora. Cualquier video nos puede servir, no es necesario buscar un video en específico. Hacemos la pantalla grande para verificar también que toda la pantalla funcione. Escuchamos los parlantes, que los parlantes no suenen chillidos, no suenen como reventados, que tengan buen sonido. En algunas computadoras los parlantes los traen en la parte superior y se puede ver que traen dos parlantes. Escuchar que los dos funcionen correctamente. Y verificamos con una llave malla cada uno de los puertos que tenga. Con solo que la reconozca, no tenemos que meternos en los archivos ni nada. Con solo que reconozca el dispositivo USB, ya podemos saber que la entrada está buena. Siempre la conectamos al descargador, conectamos y verificamos dónde dice el porcentaje de la batería o dónde está el logo de la batería que diga cargando. A veces cuando la batería está mala, dice conectado pero sin cargar. En las computadoras portátiles también tenemos que verificar el flex. Como en este caso, verificamos que al bajar la pantalla, sigue prendida hasta cierto punto y ya obviamente se va a apagar. Pero no tiene que apagarse en ningún transcurso de acá. Puede que en alguna tapita le falte un tornillo. Eso puede pasar porque puede que le hayan cambiado la Numero Run o el disco duro. Pero si son los tornillos de la carcasa principal, eso sí no pueden estar faltando. Eso ya merita alguna reparación interna que le pudieran haber hecho y no sabemos qué tan bien quedó la reparación. Lo primero que hay que hacer es un comando que es asterisco numeral, cero asterisco numeral. Esto le va a permitir abrir todas las aplicaciones ocultas que él tiene. Para revisar colores, cada uno de los colores, el parlante receiver, es el parlantico este que esté funcionando bien. La vibración, que vibre bien, que se sienta vibrando. La cámara, el sensor, le pasa la mano y se va a poner en verde y va a vibrar. Esta función es muy buena. Si ustedes no terminan de rellenar todos los cuadritos, el teléfono no va a dejar que se salgan. Por ejemplo, yo dejé eso sin rellenar. Aquí falta uno. El teléfono no va a dejar salirme si no termino ese cuadrito. Entonces, hasta que todos los cuadros estén rellenos, el teléfono va a permitir que se salga. Los speakers, o sea, los parlantes. El teléfono tiene que sonar en el momento en que tocamos eso. Tocamos el siguiente, que es el sub-key. Eso que hace que cada botón que yo toque, la pantalla me va a cambiar de colores. Si yo toco el mismo botón dos veces, ella no va a cambiar de colores. Solamente si toco alternos. Acá, el de bloqueo y los de volumen. Me devuelvo estripando dos veces. Este procedimiento, el asterisco numeral 0, asterisco numeral, aplica solamente para dispositivos Samsung. El resto de dispositivos como iPhone, como LG, como Sony, sí hay que probarlos manualmente. Si en caso nos metemos igual a la cámara, hace dos llamadas para probar el receiver, el parlante que esté funcionando, la pantalla que todo le funcione, que cada punto de la pantalla le funcione. Los teléfonos, el táctil se les puede dañar por zonas. Primero probamos esta zona de acá, después esta de aquí y probamos que cada zona funcione. Lo conectamos muy importante a la red, a la red Wi-Fi, para verificar que el Wi-Fi le funcione. Podemos navegar en YouTube, ponemos una cancioncita de YouTube para escuchar el parlante. Los teléfonos no podemos dejarlos con clave. Muchísimo más importante es en iPhone. En iPhone el iCloud es muy importante, ya que no se pueden desbloquear. Lo siguiente y muy importante, de hecho lo primero que tenemos que hacer, es revisar el e-mail. ¿Cómo revisamos eso? Asterisco numeral 06 numeral. Acá va a aparecer un e-mail, pero ¿qué pasa? Que esos teléfonos, lo que son teléfonos Samsung, son muy fáciles de desbloquear por medio del e-mail. Aquí simplemente se meten en una computadora, se les meten un software parecido, que sea el mismo teléfono, y se les cambió el e-mail. Quedan desbloqueados. ¿Cómo verificamos eso también? Revisamos el e-mail que aparezca aquí, con el e-mail que siempre, siempre, o en la mayoría de los casos, tiene que estar acá. En dado caso de que sea diferente, puede ser un teléfono robado que ya ha sido desbloqueado. Verificamos en la página de los hotel, este link de acá siempre tenemos que tenerlo en todas las computadoras para tener un mayor acceso. Ingresamos el e-mail. Aquí nos dice que es un Samsung. Modelo, nombre comercial, el teléfono no está en lista negra, y el número de e-mail. A veces le ponen software de teléfonos que no son, por ejemplo, este es un S7, y en la página nos dice que es un J7. Eso quiere decir que ya le cambiaron el software para desbloquearlo en algún momento y el teléfono es robado. Para probar una consola de videojuego de Play 3 necesitamos el cable de corriente, el cable de RCA, el cable de HMI y el cable USB. Si la consola estuvo conectada con el cable de HMI, pero queremos conectarla con el RCA, tenemos que dejar estripado el botón de Power durante 5 segundos o 10 segundos hasta que haya competido. En ese momento lo soltamos y la consola automáticamente se va a cambiar a RCA para no tener que usarlo con el HDMI. Si lo tuvimos conectados con el RCA y queremos pasarlo para el HDMI, nada más lo conectamos y la consola automáticamente va a detectar el cable de HDMI. Como en toda consola, como en todo artículo, siempre hay que revisar todos los costados del aparato, que los tornillos estén, que los tornillos no falten, que no tengan ningún golpe de gravedad o que no esté quebrado. Las calcomanías de seguridad, que es esta de acá, que es la que le pone Sony directamente. Esas calcomanías tienen que estar en buen estado. Los controles normalmente se les daña mucho a la batería. Para probar un control, tenemos que conectarlo para que empiece a cargar. Y ya cuando las luces del control empiezan a parpadear, lo podemos usar, pero no para garantizarnos que esté bueno. Mientras que lo prendemos, verificamos primero la configuración del Play y la capacidad que tenga para almacenar. Aquí dice que espacio libre son 371 de 465. Redondeados serían 500 GB de memoria. No es recomendable ni darle más valor por un juego digital o probarlo solo con juegos digitales. Siempre se tiene que probar con juegos físicos, juegos en disco. En esta parte, cuando el juego está en imagen ya, podemos mover los conectores para ver que no se vaya la imagen. Bien, movemos el HMI, movemos el RCA y movemos suavemente el cable de corriente. Esto para verificar que no estén flojos, que no haya problemas más adelante a la hora de conectarlos. Ya cuando estemos dentro del juego, no necesitamos hacer 15 goles, ni 5 goles, ni un gol. Simplemente tenemos que verificar que la figura, el personaje, se mueva conforme lo vamos moviendo, que la flecha le funcione, que haga pases, que haga tiros, que haga pases de profundidad, etc. Desde que empezamos a probar la consola, el control siempre estuvo conectado. Lo desconectamos para verificar que la batería sí mantenga la carga. Como podemos apreciar, está sin conectar, el cable está completamente desconectado del control y el control sigue funcionando. Procedemos a verificar el Wi-Fi. Le damos simplemente a probar la conexión y ya nos va a decir que está conectado, pero está más Guadalupe. Comprobando. Realizado, realizado. Ya normalmente, con solo ver esta información acá, sabemos que la consola está conectada a internet. Para apagar la consola, podemos estriparlo directamente del botón, pero lo más recomendable es con el control remoto. Dejamos estripado el botón del centro y le damos apagar, apague el sistema. Si lo hacemos directamente del botón, la consola puede estar procesando algún tipo de información y se puede dañar el disco duro. Jamás hay que desconectarlo, desconectarlo, perdón, directamente del cable de corriente. Esto puede quemar el disco duro o puede perder información muy importante. Nunca desconectarlo del cable de corriente directamente. En las consolas de videojuegos de la marca Nintendo, existe algo que siempre hay que desbloquearlo. Ustedes se meten a configuración. Buscamos la función que llega al control parental, que sería esta de acá. Esta dice que sirve para limitar el acceso a algunos contenidos. ¿Quieres usar el control parental? Si a usted le hace la pregunta que si quiere usar el control parental, es porque no lo está usando. Entonces está sin clave. El control parental pide clave inmediatamente, un acceso a él. Esto pasa en las consolas de videojuego de la marca Nintendo, inclusive el Nintendo DSi, el Nintendo DSXL, el Nintendo Wii y el Nintendo Wii U. Todo eso hay que desbloquearlo. La consola tiene que quedar desbloqueada. Igualmente, ¿verdad? Revisar el flex. Que el flex esté funcionando correctamente, que al moverlo la pantalla no se apague. Necesitamos un juego. Si el cliente no trae juegos y no tenemos algún juego para probarlo, no se puede recibir. Tenemos que probar la reunura de juegos, que es sumamente importante. Este tipo de jueguitos lo metemos acá. Inmediatamente él tiene que reconocerlo. Si pueden ver acá, ahí está el juego. Mario Kart DSi Nintendo. Lo sacamos. Inmediatamente se va. Lo ponemos. Inmediatamente vuelve. Lo movemos, estando puesto, estando puesto lo movemos, para ver que no esté flojo. Al probar el aparato, no tenemos que ganar la competición y durar media hora jugando. La pantalla es táctil. Entonces verificamos también el estado de la pantalla, que en cada esquina que toquemos haya movilidad. Que la cámara esté funcionando, cámara interior como exterior. Lo tenemos que conectar a la red, ¿verdad? Para verificar que esté funcionando el Wi-Fi. Configuración. Internet. Configuración de la conexión a Internet. Configuración 3, que es la que está sin registrar. Buscar punta de acceso. Si el aparato tuviera el control parental, esto no nos permitiría hacerlo. Ya vimos que sí encontró las redes. Después probamos alguna función en Internet. Si después de este video te quedó alguna duda, no dudes en consultarlo con alguno de tus compañeros.